¡Eeeeh! 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 ¡Vamos con la palma ahí! Y me diagnosticaron mal de amor Al ver mi corazón como la tía Me oye y me tratearon a tener Un año de que sirvía Y dejo en la ciencia de la cocina Solo tuve su vida mía Vainegra, mira, búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te mire y no me pide Y no lo quita la aspirina Es un amor que importa Me sube la bilirubina Cuando te mire y no me pide Y no lo quita la aspirina Es un amor que tonta ¿Cómo dice? Sabana, Japón Todo el carabullo que se quita, que se quita ¿Cómo dice el contraste? Eso ¡Eso! ¡Eso! Que se quita la bilirubina Cuando te miro y no te miro Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Oye como dice el coro Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miro Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Dame su, dame su, dame su Vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Ay, negro, mira, búscate en pateta Y te esclame tu amor con insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Oye la nirca, ¿cómo dice? Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miro Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miro Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Dame su, dame su Muchas gracias Amén Amén